¡Basta de muerte! ¡Uplicia para Pablo! ¡Basta de muerte! ¡Cante, culpable! ¡Tus manos tienen sangre! ¡Cante, culpable! ¡Tus manos tienen sangre! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Todos los narcos del poder! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Todos los narcos del poder! Con banderas negras e imágenes de las dos víctimas de los sicarios, la marcha arrancó frente al edificio de la Facultad de Filosofía 1 del barrio Sajonia de Asunción. Desde allí los universitarios y trabajadores de prensa marcharon hasta el monolito de Santiago Leguizamón sobre la calle Carlos Antonio López, donde se desarrolló el acto central, y que contó incluso con la participación del hijo de Santiago Leguizamón, periodista asesinado por la mafia en la década del 90. En esos momentos, cuando matan a un periodista, como mataron a Santiago, en general retomamos artículos que escribía Santiago. Y tenemos más dolor porque 23 o 24 años después, los mismos hechos que denunciaba Santiago siguen vigentes en el país. De los 15 periodistas asesinados, todos sus casos están en impunidad. No hay ningún autor material de esos hechos que esté detenido o que haya sido condenado por el asesinato de un periodista. Los autores materiales, los narcotraficantes, los contrabandistas, no solo gozan de buena salud, sino que están en el gobierno. Y si nosotros ahora no nos unimos todos los sectores para frenar este proyecto autoritario, va a costar muy caro. Así que les invito a seguir manifestándonos, a seguir participando en las actividades y seguir involucrándonos con otros sectores para poder extender un proyecto que le ponga fin a la narcopolítica. Debemos estar conscientes que nuestra primera labor es la de investigar y por sobre todas las cosas de publicar, porque no nos van a callar con otra muerte, porque matando a un periodista no se mata la verdad. Y no podemos callarnos ahora, y no podemos callarnos mañana, y tenemos que acompañar a los estudiantes, y tenemos que acompañar a los trabajadores, y tenemos que acompañar a los campesinos, y tenemos que decir basta de muerte, porque nuestra lucha es la lucha por la vida, es la lucha por un sistema que garantice vida digna para todos, es la lucha para poder denunciar lo que tenemos que denunciar. Y no nos vamos a callar, compañeros, porque nuestro rol es denunciar lo que hay que denunciar y denunciar ese poder que hoy se quiere apropiar del país. Durante el acto, los manifestantes también demostraron su indignación contra el presunto autor moral del crimen del periodista Pablo Medina, el ahora prófugo intendente de UPEJU, Vilmar Neneco Acosta. Neneco, culpable, tus manos tienen sangre. Neneco, culpable, tus manos tienen sangre. La diputada colorada Cristina Villalba tampoco se salvó de las críticas de los manifestantes. Cristina, Villalba, tu mano tiene sangre. Cristina, Villalba, tu mano tiene sangre. Con imágenes de Iván Schuermann, informó Claudio Genes para ABC.